Me gusta la expresión de la pedagogía de la tradición que Ana Arendt usa con relación al nazismo el nazismo fue una gran pedagogía de la tradición y me gusta los orígenes del totalitarismo entonces esa idea de pedagogía de cómo se la enseña a la gente un determinado tipo de sensibilidad o de insensibilidad ¿por qué la pedagogía de la crueldad? ¿por qué está sucediendo tanto esto hoy en día? de la gratuidad de la crueldad o sea, es una crueldad que no tiene aparentemente un objetivo no es para algo y a mí me parece que en esta fase del capitalismo primero que al capital le interesa tener sujetos no sensibles o sea, con bajos niveles de empatía y en esta era última, era apocalíptica del capital donde el enriquecimiento se da por despojo la acumulación se da por despojo donde el mercado es global donde, por ejemplo, los otros días en México en el aeropuerto les mostraba había una pequeña mesita como si fuera un cajón de madera y una jarrita de jugo de naranja de un vaso decía en el futuro hasta el menor negocio el más pequeño comercio será global entonces, en esa abolición de lo local que la abolición de lo local es la abolición de las relaciones interpersonales es de la propia empatía de la socialidad de cuerpo presente es necesario entrenar a los sujetos para esa distancia para eso que es la crueldad o sea, para la no identificación de la posición del otro y la no relacionalidad vamos a decir así entonces, esa pedagogía de la crueldad es funcional a esta fase del capital muy importante y la pedagogía de la crueldad se da en el cuerpo de las mujeres y de los niños por excelencia porque ahí la crueldad se separa de lo instrumental si vos tenés la guerra o sea, el soldado armado de la corporación armada de la mara, la bandilla la seguridad pública cualquier corporación armada él se va a enfrentar violentamente a su antagonista armado pero eso es la guerra ahora la violencia la violencia la tortura el asesinato si fuera así muchas mujeres se debían cuenta muy rápidamente que les está por pasar eso y las mujeres no si los niños Candela hay otros casos del otro niño que que ha asesinado de una forma dentro de ese tipo de escenario en Argentina este ese ese no es el antagonista ahí la crueldad se separa de la instrumentalidad la finalidad la meta no es eliminar a tu soldado enemigo a tu antagonista bélico la finalidad es otra es la crueldad por la crueldad misma y las nuevas formas de la guerra tienen ese elemento muy fuertemente claro ahí hay una diferencia que vos hacés entre distintos tipos de femicidios y asesinatos de niños y niñas y mujeres digamos aquellos producidos por una guerra como le llamás que sería como al costado y los estados bueno porque las guerras son una trama oculta las guerras hoy no son más guerras entre estados eso terminó hace tiempo en el siglo XX hoy las guerras son entre fracciones entre corporaciones armadas o sea yo creo que hoy hay el gran diseño de un gran ámbito paraestatal y ahí es donde se da la escena bélica no es entre estados y son guerras de otro tipo no comienzan y terminan tiene otra entera modalidad de la guerra en curso y a su vez los otros tipos de femicidios como el de Merina o el de tantas otras Ángeles Rawson que tienen esta modalidad de la que hablabas hoy vos ¿no? de una retención el desecho ahí está suceden porque porque hay un contagio porque se está banalizando esa agresión contra las mujeres es algo que hoy puede suceder ya ha sucedido y está sucediendo o sea toda esa es la dimensión del contagio mujeres en un saco de basura en una bolsa de basura en un arroyo en un basurero está sucediendo está sucediendo ahora y es multiplicar es un crimen multiplicado centenas o miles de veces por el ojo mediático como esa pedagogía de la realidad exactamente que tiene un mensaje bien claro para las mujeres cuidado no creo que sea solo para las mujeres es para la sociedad en general yo creo que hay para todo el mundo ¿no? eso yo no creo que sea exclusión no creo eso eso es algo que le sucede a la sociedad a todos es un problema social la disminución de la empatía la disminución de la sensibilidad humana de la compasión de la idea de que el otro hace parte de mi propio mundo el daño del otro es mi propio daño eso es lo que se está combatiendo con esa lo que se está deshaciendo lo que se está atacando con la pedagogía de la crueldad se está atacando en todas las personas yo te preguntaba yo estaba diciendo de las mujeres como de Juan Datadei de las mujeres amenazadas es otra porque es un crimen doméstico sí pero yo creo o sea que es realmente burro por parte del feminismo mezclar todos los géneros contra las mujeres si por detrás está la matriz de género la estructura de género la matriz heterosexual el poder de género todo eso claro ok pero decir que verlos todos como la misma cosa nos lleva no puede actuar de ninguna manera reproducir el problema todo el tiempo porque no podés dirigirte a un tema a un crimen que es de la intimidad que es de la posesividad del espacio doméstico de la pelea doméstica de la competencia entre las dos posiciones en el espacio en la esfera de la familia no podés combatirlo con los mismos medios con que vas a tratar un crimen bélico de las malas de las pandillas de los sicarios o sea que van a capturar una candela y la van a tener secuestrada con buen trato pero el último día en el momento de morir ella va a sufrir algo terrible y él muere ese es otro crimen que no es igual al de Wanda ponerlos todos juntos bueno para hablar de los números de los asesinatos de mujeres pero para pensar no sirve yo lo que veo todo el tiempo es eso las personas van embargándolos mezclándolos y eso es lo que le conviene a nuestro enemigo que es la indistinción lo veis claramente en Ciudad Juárez la voluntad de la indistinción o hay otro nuevo marido celoso novio celoso le dio una puñal bueno es así como se informan es así como se informan tenemos que ofendernos de esto porque esto es una propagación de la de la de la de la de la estupidez o sea de la falta de inteligencia cuando tenemos que tratar de un tema terrible que crece que se expande y que lo estamos dando vuelta en círculos porque estamos repitiendo la misma fórmula la misma clichés bueno a lo que iba con lo de Wanda Today es a la reiteración y al mensaje a las mujeres en los crímenes en los crímenes en la intimidad digamos en esto de te voy a quemar como a Wanda también la información este malentendida y este dada en su mínimo detalle acerca de cómo fue atacada Wanda o sea tenemos las dos cosas por un lado esto que decís vos todos los crímenes se repiten como si fueran el mismo de la misma manera y van digamos Candela Wanda Ángeles todos son lo mismo y pasan horas de televisión con los crímenes en escena y por otro lado las formas están descriptas al mínimo detalle y ahí tenés no solamente la información para los hombres violentos sino también la información para las mujeres y la amenaza yo creo ahí que el sujeto que repite esto del baterista sí Vasco Vasco sí es alguien que quiere estar en ese lugar o sea Vasco ¿por qué? ¿por qué? porque ese sujeto que mata a Wanda se muestra en ese acto como sujeto potente entonces esos sujetos empobrecidos marginalizados posiblemente con vidas fracasadas de varias formas ven en esa oportunidad en ese modelo la oportunidad de volverse aunque más no sea por un instante un sujeto potente y al hombre por ejemplo aunque se lo presente como un monstruo el mandato de masculinidad es un mandato de potencia no importa que sea un monstruo pero es un monstruo potente y eso es un modelo absolutamente interesante para el sujeto masculino sobre todo cuando se encuentra en una situación de de fracaso ¿no? de quiebre de fragilidad de su masculinidad él va a querer ejercer para así entronizarse colocarse en esa posición de potencia entonces lo que muestra esa noticia es una forma de ser potente aun cuando sea una forma monstruosa y eso es interesante dentro de lo que es el mandato de la masculinidad que muestra